¡A tu hijo, perro! Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que vino a presentarse a embriagarse el día de hoy. Mi nombre es Roberto, me dicen en el pellito, ¿sabrán por qué? ¡Cállate, canta! ¿Sabe qué es cebolla? ¡Ah! No. No, esta canción, voy a cantar esta canción en una más. Entonces, esta canción es para Johan. Para toda la gente que está enamorada. ¡Vamos! 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 El Chuti los alucin ¿Qué? El Chuti los alucin ¿Qué pasó? Las casas, las que... ¡Está sin cuadro! Ya cantamos mucho rap, cancón, el barrio, todo eso Vamos a enamorarnos a... a traer la paz y el amor, ¿no? ¡Ah! Bueno, el que está enamorado, ¿no? Pueden a bucearme, no pasa nada, me voy a cantar Chicas, dos hijas también, ¿no? Está bien, está bien Para los que encontraron su primer amor Segundo, usted Yo puedo tocarte, tan solo por mirarte La suerte existe, porque apareces al pensarte Lo de mislocarte, si no sé ni de qué hablarte Aparte está sencillo, imagínate en todas partes No puedes escaparme de tu mundo si me quieres Y yo con escucharte debilitó mis poderes Me matas si tú quieres y sonríes intensamente Tú eres de las mujeres que enamoran lentamente No debo creer el tema y yo me la creo Más bien la subconsciente es la que hace ese deseo Porque me hace el mente, sea porque lo veo O los celos van a padeo Serías tú un poema, pero eres más que eso Te amaría mucho, pero todo llegó a proceso Me quedo sola, te dejo a darse a los besos Cuando fue, no sé, pero me enamoré, te lo confieso El cielo de octubre No me siento preocupado entre tu corazón y el mío El frío te cubre Sensación de cierre grados, pero se me olvida el frío En el amanecer y no sé qué hacer Te volveré a ver, eso no lo sé Tu propósito que no debo rendirme Sin haberte conquistado, sin mirarte de morirme Tú eres mi suerte En una mente aparentemente liberal Quiero convencerte Que ya me siento listo para ese lugar En el amanecer y no sé qué hacer Te volveré a ver, eso no lo sé Un propósito que no debo rendirme Sin haberte conquistado, sin mirarte de morirme Tú eres mi suerte Una mente aparentemente liberal Quiero convencerte Que ya me siento listo para ese lugar En el amanecer y no sé qué hacer Te volveré a ver, eso no lo sé Un propósito que no debo rendirme Sin haberte conquistado, sin mirarte de morirme Esto es para ella, brindaré por ese instante Bajo las estrellas caminando estudiante En cuarto mi planté, una luna palpitante Terminoso pero vivo por ser tú la acompañaste El tiempo fue más rápido que cualquier paso trato Escuchaste a reír, verte que les quedó bravo Dejo de que estaba vivo cada que veía a mi lado Si es que Dios existe, que su nombre ha forminado No existe la noche, el último que me dijiste Ahora sé que tengo suerte En las milícuas donde fuiste Me pasó la fundación No sé ni cuánto fue, simplemente encontré Lo mejor del veinte, veinte, vuelve inmenso Verte unos pocos minutos, así suena ya más extenso Olvido cuando pienso, solo siento tu mirada Que me dice que me haré, que ya no puede perder nada En él es mi suerte Una mente aparentemente liberada Y en el otro, vencerte Ya ya me siento listo para ese lugar El amanecer, y no sé qué hacer Devolverme a ver, eso no lo sé Un propósito que no debo venirme Sin haberte conquistado siquiera antes de morirme